Tenemos el agrado de saludar a toda la próspero Molina que se hace presente con muchísima gente que llega de todas partes de nuestra Argentina y de Latinoamérica pero también saludamos a la gente que nos está mirando en el país entero a través de la transmisión de la televisión pública. Gracias querido Paguis por estar nuevamente en estos 60 años la 60 edición de nuestro Festival Nacional de Folclore. Que tiene un sinfín de actividades de las cuales ustedes pueden ser parte. Tenemos talleres, muestras culturales, actividades que se brindan durante la mañana, la tarde, la noche actividades que ustedes pueden dar cuenta a través de las distintas redes sociales y a través de la página web oficial de la Comisión Municipal de Folclore. Señoras y señores le damos continuidad a esta programación artística. Como un código de barro levanta su estandarte a los cuatro vientos y lo dice bien fuerte ¡Soy del monte! Como el Pilcomayo y el Guayacán que le acunaron sus pasos llega con su decir de raíz y fundamento. Señoras y señores, esta noche canta en Cosquín el indio Lucio Rojas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Creo en la ilusión del que jamás se ha dado por vencido Creo en el amor y en la amistad de corazón de igual a igual En la complejidad, mi identidad, marcando mi destino Por el tiempo viaja lo ancestral, de voz en voz, de par en par Somos la canción que va dejando huellas y que brilla bajo el sol Es un lindo idioma cuando los conecta la energía del amor Canto de hermandad, somos la canción la que nace de la tierra donde vengo yo Que borrando la frontera va de corazón A corazón A corazón Por los que cayeron al luchar Levanto mi bandera como estrella guía Me encantar en cada punto cardinal Para descubrir la libertad Para vivir de verdad Aprendí que la felicidad Se encuentra en cada punto cardinal Se encuentra andando y no al final Somos la canción que va dejando huellas y que brilla bajo el sol Es un lindo idioma cuando los conecta la energía del amor Canto de hermandad, somos la canción la que nace de la tierra donde vengo yo Que borrando la frontera va de corazón A corazón A corazón A corazón ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Hey! 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 Soñándonos cada noche, imagino que nuestro amor sigue aquí, Todavía oscureció sin tu voz, luna mía Lleve sobre mi corazón, porque no es el amor, lo mejor de mi vida Lleve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina Lleve sobre mi vida Lleve sobre mi corazón, donde nace un amor, donde todo termina Lleve sobre mi corazón, donde todo termina Lleve sobre mi corazón, donde no es el amor, donde todo termina Y a mi ser Cuando canto chacarera se ilumina mi existir Y en mi corazón un bombo comienza a latir En la voz que nace del pueblo soy la esencia, soy la raíz Llegan a mis pensamientos los recuerdos del ayer Cabalgando en melodías que invaden mi ser Son las cosas que llevo dentro y a la infancia me hacen volver Las caricias de mi madre, la ternura que bebí Aún están en mi memoria, las puedo sentir Cuando me curaba cantando y en sus brazos era feliz El milagro de la vida yo quisiera merecer Que yo canto en chacarera volver a nacer Que al final de todo mi tierra me regale el color de la piel En la tierra del origen milenaria y ancestral Voy cantando como el río que viaja hacia el mar Y en las alas de mi destino con el viento quiero volar Hay sonidos que reflejan sentido de tradición Yo voy a seguir la huella, lo haré por amor Y con la ilusión que perdura, chacarera tengo y vivo Musiquero de los montes, alegra del corazón Déjame probar las mieles de tu diapasón Recibir en mi alma el aroma y entregarme con tu sol El milagro de la vida yo quisiera merecer Que yo canto en chacarera volver a nacer Que al final de todo mi tierra me regale el color de la piel Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo contigo Eso es cierto De un suelo sufrido, perdido en el chaco De cielo y gordo el tiempo como este racho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero tan soy prudente, tengo mi pueblo Por granza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio Creciente de sangre, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Vertientes sagradas recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras Allá viene la última nomás Remonto mi vida en alas de un sueño Pero tan soy prudente, tengo mi pueblo Por granza yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra, yo soy el indio Que la vida en alas de un sueño La lucha comenzó Tratando de alcanzar Alguna estrella Hermano de la tierra Que sueña como yo Cantemos una copla Y con el viento Que viaje en busca De la libertad Que rompa nuestras voces El silencio Por todos los que un día Tuvieron que callar Y así será una sola voz De un pueblo que va viajando El sol que quiere habitar Un mundo mejor ¿Quién es la fiesta? Mi corazón Abre las puertas A tu dolor Para las penas Una canción Para el camino Una nueva ilusión Todas las banderas Arriba Que lo vea el mundo Muchísimas gracias Eso es Sigue Que suenen las guitarras De la vida Que baile la esperanza Y el amor Que cure para siempre Las heridas Del alma de la gente Que sueña como yo Que sueña como yo Y así será una sola voz Un pueblo que va viajando El sol que quiere habitar Un mundo mejor En esta fiesta En esta fiesta Abre las penas Abre las penas Una canción Una canción Para el camino Una nueva ilusión Una nueva ilusión Una nueva ilusión Que siga la canción Que siga la fiesta Chacareras del patio De tierra De la orilla Del río Pilcomayo Donde comienza La patria Vienen las chacareras Señores Palpita 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 Ha nacido en la espesura de los montes como yo, es por eso que siento que somos uno los dos. No le afloques, Chango, no le afloques. Le dio vida a un violinero que moría por amor y el noche tocaba para calmar su dolor. La carrera de mi tierra, la que canto para vos, sencillita en sus versos y siempre en tono mayor. ¡Que se bebe la seguridad! ¡Palmita, palmita, palmita! ¡Arriba, loca! Fue tal vez el viento norte el que te enseñó a bailar, en la tierra caliente levantar polvareda. Igualito que las penas, que silbando va el crespín, suelta mi alma una copla cuando se escucha un violín. ¡Alegría de mi pueblo, me lo di a montarás! Sigue arriba la herencia, sé que jamás morirá La cartera de mi tierra, la que canto para dos Sencillita en sus versos y siempre en tono mayor Seguimos cantando, bien, ya que hay un monte Para cantar chaqueñamente, alcanza con mi voz Sencilla y fuerte Como el zorzal aleiremente Regalo mi cantar al árbol verde Llevo el cantar de mis hermanos La cauda a los amos del pico mayo Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chaqueñamente Como el cantar de las charatas Arranco mi dolor por la garganta Y en el mismo dolor El canto mío Como el cantar de las charatas Compeloso, sencillamente En tono por amor y pura suerte Voy a cantar como se debe Con todo el corazón chaqueñamente El aroma de tus sentimientos Es lo único que queda en mi vida En mi cama descendida los recuerdos que no se olvidan Que adueñaste de mi almohada una mañana Ese día cuando menos lo esperaba Crucé la línea de tu cuerpo y de tu alma No sé si está bien o está mal Quédate como te quiero, tratar de ocultar Un sumedecido lleno de placer Manantial de agua fresca que calma mi ser No sé si está bien o está mal Acuérdate en tu vientre y deseo de amar Aunque no soy perfecto con los secretos Donde el cielo se junta con el mar No sé si está bien o está mal Quédate como te quiero, tratar de ocultar Tu labio sumedecido lleno de placer Tu labio sumedecido lleno de placer Manantial de agua fresca que calma mi ser No sé si está bien o está mal No sé si está bien o está mal Y sube, 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 sube ¡Qué bonito! Sube, 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 sube Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño, que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Oh, siente en mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahondra en el corazón. ¡Abre las manitos! ¡Arriba! Sube, 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 porque el país está de fiesta señores. ¡Qué bonito, qué bonito! Sube, sube. ¡Ay, ay! ¡Muchas gracias! Siente mi corazón el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahondra en el corazón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos los que nos dan la oportunidad de ser parte de esta fiesta. Quiero saludar allá al rincón de la patria, al chaco salteño. Allá donde se entrevera el criollo y el pueblo originario. Allá donde la copla se vuelve pimpín en el monte. Somos hijos de esa diversidad cultural y hay que cuidarla. Les mando un abrazo inmenso a mi tata que debe estar a la orilla del río. Un abrazo inmenso a todos los changos de los puestos criollos que algunos padecen sequía, otros están haciendo el aguante. Y al pueblo originario, a ese pueblo originario que hoy es visible. Gracias a todos ustedes. Voy a invitar a un hermano cantor del punto tripartito de nuestra Argentina. Que une el chaco boliviano, el chaco paraguayo como es Dalmiro Cuellar. ¡Que venga mi hermano cantor! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y que suene esa chacarera! ¡Que se venga la primerita! ¡A mi chaco sin fronteras, ese que me dio nacer, en el corazón lo llevo adentrito de mi ser. ¡Eso es cierto! Las costumbres de un chaqueño, te ven siempre cantaré. Abres agua a la distancia, pensando que volveré. ¡Sí, señor! Melodías montarás al lobo por aclarar. Un jilguero enamorado, cánteme la carrua. Yo lo invito a que conozca, donde quema fuerte el sol. En el pago, la vertiente, tengo el rancho del caminor. ¡Ahora, con la segundita! ¡Hola, flote! ¡Hola, flote! ¡Así va, no va! ¡Vámonos! La taviada y las cuadreras, no se dejan de jugar. Estas son las tradiciones, cuando hay fiesta en el lugar. ¡Viva el checo, señoras! A la vuelta de Fogones, suena el bombo y el violín. Y cantamos con amigos, la llorona y el crespi Es un sueño tu paisaje, y te quiero más y más Es un sentimiento eterno, que no moriré atrás No lo invito a que conozca, donde quema fuerte el sol En el pago la vertiente, tengo el ancho del canto Dalmiro Cuellar, del Chaco Boliviano, que ha pasado la frontera Y es un gran defensor de nuestra tradición allá en el Chaco Muchas gracias, gracias Lucio por habernos invitado a estar Y compartir esta noche espectacular Fuerte el aplauso para toda esta gente hermosa Aguante Cojín Mandar un saludo grande para toda la gente del norte, de Argentina Para mi patria Bolivia, para mi pueblo Villamonte Que me deben estar mirando también todos los changos ahí Un montón de gente, muchas gracias, gracias a todos Le cantemos para que bailen todos Claro que sí Entonces vamos Al Club Deportivo Chaco ¡Buenitos! ¡A la gente! ¡Hecho la fiesta esta noche, señores! ¡Gramado! ¡Del Indio! ¡A la gente! ¡A la gente! ¡Todo el mundo bailando! ¡Eso es! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Mi pobre corazón, que tuyo fue Hoy ya no es más Mucho lo hiciste sufrir No quiere saber ni un poquito de ti Si culpable soy yo, me enamoré sin comprender Ciego de pasión no vi, escondí a tu piel Hoy me iré, ya déjale y nunca más volveré Mi corazón es querido, no quiere saber ni un poquito de ti Hoy me iré, ya déjale y nunca más volveré Mi corazón es querido, no quiere saber ni un poquito de ti Y paga las manos arriba, porque alegría es Manitos, 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 manitos Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Manitos, manitos, manitos ¿Las mujeres cómo están? A ver, a ver cómo dicen las mujeres Cantando esto que dice Hoy me iré, ¿cómo? Ahora todos Hoy me iré, ¿cómo? Nunca más volveré Mi corazón es querido, no quiere saber ni un poquito de ti Ni un poquito de ti, ni un poquito de ti Muchas gracias, Martín Buenas noches Fuertes los aplausos para Adalmiro Cuellas Me amabas tú Y dice Siempre Que me amabas Yo esperaba Todo de ti Todo de ti Porque de mí Todo tenías 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 mi amor ¿Cómo puedo amarte así? En mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Amor ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Amor Y las manos arriba y nos vamos Sube, sube, sube Muchas gracias Cojín Gracias País Este es el fuerte aplauso De toda la platea De toda la Argentina reunida en esta noche La noche inaugural de la sexagésima edición de este gran festival Para el artista consagración Cojín 2019 El aplauso este es, señoras y señores Para el indio Lucio Rojas El aplauso de una plaza que se pone de pie para decirle Gracias Indio por venir una vez más a este Cojín Que tanto te espera y que te consagró en el 2019